Por primera vez en la historia de Perú, la Suprema Corte autorizó este jueves una eutanasia para la psicóloga Ana Estrada, quien padece una enfermedad incurable. La resolución del juez supremo Augusto Ruy Díaz fue confirmada a la agencia AP por una fuente del Poder Judicial, que pidió no ser identificada por no tener autorización para hablar públicamente sobre el tema. El derecho a una muerte en condiciones de dignidad otorgado a Estrada fue impulsado por una demanda de amparo realizada por la Defensoría del Pueblo en presencia de la psicóloga. El Estado había expropiado no solo a Ana, sino a los ciudadanos en general ese derecho. ¿Por qué es posible que tengamos eventualmente una enfermedad que nos deteriore, que nos haga sufrir y que nos haga irresistible nuestra existencia? Entonces se trata de un derecho fundamental, porque se reconoce el derecho de la libertad, se reconoce el derecho a la dignidad y se reconoce el derecho a no sufrir tratos crueles e inhumanos. ¿Tú estás de acuerdo con esto?